La cata política está con mucho temor, la cata política está con temor. No quieren saber de nada, consagre senador, no quieren saber de nada, que yo tenga la llave de las mayorías en el Parlamento, porque claro... No, hay títulos de prensa que dicen que la cata política está alarmada por la llegada suya al Senado. Por supuesto, ellos saben que hay una gran receptividad en el pueblo que está harto. Gente que me dicen, doctor, me llamó una encuestadora, cuando le dije que votó la identidad soberana me contestaron, esa opción no está prevista en el cuestionario. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el esposo de Marita, Marita Canoñero, la vicepresidente de la fórmula, lo llamaron a Román. Y cuando Román le dijo, no, no, pero para un poquito, y identidad soberana, no, señor, eso no está previsto en la opción. Lo mandó a la... Al Canal 4, que ustedes saben que me canceló una entrevista. ¿Le canceló la entrevista? Sí, me canceló la entrevista. ¿Qué pasó? Bueno, según me explicó Callafa, por razones de agenda. Ah, por razones de agenda... ¿A usted también le dice Narcocanal? ¿Le dice Alcahuete de Poder? ¿Le dice todo eso? Yo lo comprendo, yo lo comprendo, está bien, son las reglas de juez. Usted sabe que la convención del Partido Radical Intransigente de César Vega fue absolutamente irregular y la candidatura fue ilegal, porque no contó con la mayoría absoluta de la convención, la fórmula presidencial. Fue dividida, fue dividida. O sea, para la gente que no se acuerda, presentó a varias personas distintas como candidatos a vicepresidente. Efectivamente. Entonces dividió y no cumplió con la ley electoral. ¿Y por qué está listo? Entonces, nosotros, perfectamente bien, sabiendo que además disputa un electorado bastante afín, podríamos haber interpuesto recursos, ¿verdad? Pero con un criterio democrático, no para ganarle a través de un expediente de carácter legal, sino en una puja democrática, no interpusimos ningún recurso al respecto. Pero evidentemente la Corte habilitó, ilegalmente, la fórmula presidencial del PN, para que dispute con nosotros. A mí me sigue sorprendiendo cómo diagrama, ahora no vamos a ver las encuestas, cómo diagrama gente que viene abajo de ustedes. Sí, me la ponen arriba. Y además le ponen la fotito y a mí no. Muy bien. Le ponen el escudito. Muy bien. Se dio cuenta. La cara mía fue en el escudito. Se dio cuenta. Lo quería sorprender con una. Pero esa no la voy a poner entonces. Que yo me había dado cuenta de que todo, o sea, desde Orsico Refrente Amplio y toda la policía multicolor, todo con cara. Y cuando lo ponen, ¿ustedes le ponen el logo de la identidad soberana? Todo estudiado. Vamos a mirar acá. Traje Álvaro Delgado. Traje, llama Duorsi. Traje Ojeda. Traje Manini. ¿Cómo está? Tejerin. Cuando él siempre está de traje. Lo querrán despreciar.